Estamos preparados, ya tenemos indicados a través, ya estamos monitoreando los fenómenos que se están conformando y va a haber a través del área de comunicación y a través de protección civil, coordinación con la Secretaría de Defensa, con la Secretaría de Defina, con la Guardia Nacional, con todos los sectores, es más, el domingo vamos a instalar ya y el Comité de Protección Civil el próximo domingo, una vez que ponen las condiciones principales que son parte del Consejo de Protección Civil, el domingo ya tenemos, ya estamos convocándonos para instalar el Consejo de Protección Civil Estatal y reactiven todo, pues se activen ya los recursos que deberíamos tenerlos para destinarlos en cualquier emergencia que esperemos que no nos atenden y que podamos salir y avanzar más rápido en el gobierno. Gracias. 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 Gracias.